28 minutos pasan de las 8 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda. Bueno, que la jornada del 27 de octubre votamos presidente, vicepresidente, también los miembros del parlamento y de las juntas electorales, pero también tenemos la posibilidad de apoyar o no al plebiscito a la campaña denominada Vivir Sin Miedo, impulsada por Jorge Larrañaga. Hay cuatro ejes fundamentales de esta reforma constitucional y hoy vamos a estar debatiendo sobre esto justamente. Vamos a estar con Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, y Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia del sector Casa Grande de Frente Amplio. Buenos días a los dos, gracias por venir. Con mucho gusto. Bien, con ustedes ya lo charlamos, vamos a explicarle un poquito a la gente cómo va a ser esta especie de debate. La idea es que ellos puedan hablar sobre esta reforma. Acá la especie, este debate. Este debate, bueno. Es un debate. La gente debate y es como que se les imagina más parados en el atril. Esto termina siendo un debate, porque en sí es el origen del debate. Lo que vamos a hacer es justamente darles tiempo para que hablen de esta posible reforma entonces a cada uno que van a tener dos minutos. Luego vamos a tocar cada eje que hablábamos, estos cuatro ejes fundamentales y van a tener también dos minutos para hablar de esto. Luego un cierre y luego le vamos a poder nosotros entonces hacer alguna pregunta. En esos dos minutos ustedes verán que yo voy a decir que faltan 30 segundos. Es para irles avisando que pueden ir cerrando. Vamos a comenzar entonces con Pablo a hablar de esta reforma. ¿Por qué apoyar la reforma? Bueno, porque el país vive una emergencia en materia de seguridad. Porque tenemos un problema muy serio con relación a un cometido esencial del Estado que no se está cumpliendo cabalmente. Porque estamos frente a un gobierno que ha fracasado en materia de políticas de seguridad que prometió bajar las rapiñas un 30% y las rapiñas se incrementaron más de un 50% el último año. Se comete una rapiña cada 18 minutos en el Uruguay. Un homicidio cada 20 horas. En septiembre tuvimos un homicidio por día. La semana pasada se cometieron 6 homicidios en el lapso de 48 horas. Es verdaderamente un drama lo que estamos viviendo. Y lo que nosotros estamos proponiendo con esto no es una solución mágica. No es que esto vaya a resolver definitivamente los temas de la seguridad, por cierto. Pero sí, lo que esto se propone concretar es proteger a la gente. Es contener la violencia y contener la criminalidad. En un escenario donde además se dan niveles de reincidencia altísimos en el Uruguay. Todos sabemos que el 70% de los internos en el sistema penitenciario cuando egresan del mismo, por las más diversas razones, vuelven a delinquir. Y cometen uno, dos, tres o varios delitos y delitos con violencia. Entonces frente a eso algo hay que hacer. Y nosotros advertimos que el gobierno no ha hecho lo suficiente ni lo necesario. El gobierno ha fracasado en esta materia. Y por lo tanto estamos proponiendo estas medidas. Respecto de las cuales se han dicho cosas que a nuestro juicio desvirtúan totalmente el sentido del planteamiento. Y por eso está muy bueno que tengamos esta discusión. Se ha dicho que esta reforma es regresiva. Yo creo que la reforma no es regresiva. Regresivo es que en el Uruguay se violen los derechos humanos de la población por las razones que yo dije antes. Por las razones de la angustia que la población padece como consecuencia de la criminalidad. Se ha dicho que queremos militarizar la policía. Esa es otra falsedad que la vamos a demostrar cuando lleguemos a ese punto. Acá no estamos militarizando nada. Estamos creando una unidad, una guardia nacional, como pasa en muchos países democráticos y civilizados, entre otras cosas en el México de López Obrador, que es un presidente de izquierda, a los efectos de que esa guardia nacional contribuya con la seguridad ciudadana. Pero no que sustituya a la policía. Yo creo que es bueno el debate para centrar la discusión donde la discusión debe estar. Y hay muchas contradicciones también. El gobierno ha hecho cosas, y después lo vamos a demostrar, que van mucho más allá de lo que ahora están condenando con relación a los contenidos de la propuesta. Gracias, Pablo. Fabián, ante estos dos minutos. Cuatro puntos. Primero, la gran mayoría de los argumentos para defender la reforma que se escuchan hoy y que escuchamos desde el principio tienen que ver con problemas de gestión. Compartimos la preocupación por la seguridad, compartimos la preocupación por el aumento del delito y de la violencia. Entendemos que es multicausal, pero enfocándonos únicamente en la causa relacionada con los posibles problemas de gestión, tenemos que decir que los problemas de gestión no se resuelven con reformas constitucionales. Tan es así que todos los candidatos a la presidencia de todos los partidos políticos proponen distintas propuestas para mejorar la situación de seguridad y ninguno de ellos ha incluido esta reforma constitucional. En segundo lugar, esta reforma constitucional, si bien es una propuesta que se suma a todas las demás, no solo no va a mejorar la situación, sino que la va a empeorar. Y el ejemplo que daba el diputado Dala es bien pertinente. Tenemos en Latinoamérica ejemplos bien concretos del uso de las Fuerzas Armadas para Seguridad. Uno puede ser Brasil en el gobierno de Bolsonaro, pero podemos ir a México con un gobierno más progresista, más de izquierda, como el de López Obrador. En ambos casos, los militares están cumpliendo funciones de seguridad ciudadana y la violencia, el delito, particularmente el homicidio, y ni que hablar del homicidio y la violencia institucional, han aumentado. En tercer lugar, con la situación problemática actual del sistema carcelario, acá lo único que estamos haciendo es extender y profundizar ese problema. Entonces, no solamente no vamos a reducir el delito, sino que vamos a generar problemas más grandes con la reincidencia y con el sistema carcelario. Y por último, es una reforma casi inamovible por las condiciones que después vamos a explicar. Y en esta situación, frente a los entendidos problemas de gestión y generando una reforma que casi no se va a poder modificar por distintas variantes, estamos agregándole otro problema de gestión, otro problema burocrático y otro problema de gestión estatal y presupuestal, no solo al gobierno que viene, sino al gobierno actual que se critica desde la proposición de la reforma. Gracias, Fabiana. Vamos a empezar ahora entonces a debatir en los principales ejes de esta reforma. El primer artículo tiene que ver con los allanamientos nocturnos para los casos en que el juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos. Fabiana, comenzás tú, tenés dos minutos. Bueno, este es de alguna manera uno de los aspectos menos cuestionados en cuanto a su constitucionalidad, en cuanto a sus pertinencias. Sabemos que hay distintos posicionamientos, incluso desde el propio Partido Socialista, desde nuestro frente amplio, pero lo cierto es que, lamentablemente, esta reforma no se puede votar por partes, se tiene que votar en bloque. Entonces, cuando nosotros estamos autorizando que una fuerza especial de las Fuerzas Armadas, porque es cierto que no es una policía militarizada, son los militares cumpliendo funciones de policía, entre otras cosas, estén habilitados a realizar allanamientos y allanamientos nocturnos, hay que analizarlo en el contexto histórico, social y en la coyuntura del país en donde eso se va a aplicar. Y la experiencia uruguaya nos dice que no están dadas las condiciones en absoluto para habilitar este tipo de intervenciones. Si a mí me preguntan y en lo que a mí me respecta, prefiero mayor control sobre el Estado y sobre el poder punitivo, sobre todo cuando estamos hablando de una reforma constitucional que propone una extensión tan grande al poder de las Fuerzas Armadas en el hogar de los uruguayos y las uruguayas. Pablo. Sí, en primer lugar, con relación al tema de la participación de los militares, no es la sustitución de la policía por los militares. El ejemplo de López Obrador incluso está mal tomado. La militarización en México se dio con Felipe Calderón, cuando ahí sí, a los militares se les encargó la función policial y sustituyeron a la policía y fracasaron, y el delito aumentó. Lo que López Obrador está haciendo, lo está haciendo ahora. Se acaba de aprobar un gobierno de izquierda, una Guardia Nacional de estas características, para responderle al delito, ¿no es así? Entonces quiero decir, tenemos que ser cuidadosos con el manejo de los tiempos y con el manejo de los escenarios, porque si no, confundimos a la población. Y esto no es el ejemplo de los militares entrando a las favelas. Pero con relación a los allanamientos nocturnos, yo me alegro que, bueno, parecería que acá encontramos un componente que en todo caso no está tan mal y que en todo caso no hace tanto ruido. Los allanamientos nocturnos, el presidente Mujica en su gobierno intentó cambiarlos por ley, o intentó habilitarlos por ley, lo cual era una inconstitucionalidad flagrante. Lo que nosotros ahora estamos proponiendo es que con todas las garantías del caso, con las garantías de la ley, porque esto deberá aprobarse por ley, pero con las garantías de que el allanamiento nocturno lo decretará un juez cuando tenga fundadas sospechas de que se están cometiendo delitos en determinado lugar, por ejemplo, que se está trabajando en cuanto al narcotráfico o se está operando en términos del tratamiento de la droga, bueno, pueda disponer que se allane una vivienda, una finca. Como dijo el fiscal Díaz, somos el único país que a esta altura mantiene este cerrojo de que no existan allanamientos nocturnos. Es una disposición que viene de la Constitución de 1830, es una antigüaya y tiene que ver con un escenario bien distinto, con otro Uruguay, el Uruguay del siglo XIX, el Uruguay, en todo caso, de los albores de la República cuando se juró la primera Constitución. Por lo tanto, acá no se afectan garantías de ningún tipo, todo lo contrario, las garantías están a salvo. Tendrá que ser el legislador el que disponga que esos allanamientos se realicen y tendrá que ser el juez en cada caso concreto el que habilite a que la policía pueda intervenir. No como se dice por ahí, pretendiendo demonizar la reforma, que nosotros estamos proponiendo que la policía en cualquier momento, cuando se le ocurra y en cualquier lugar, tire abajo la puerta de un hogar a los efectos de hacer un allanamiento. Eso es mentira. Y yo creo que es muy importante, y por eso me alegro mucho de que estemos teniendo este debate, de que a la gente le digamos con claridad qué es lo que estamos votando el 27 de octubre, para que la gente vote a conciencia. Y después podrá estar de acuerdo o no con lo que estamos proponiendo. Terminó el tiempo. Juanchi. Bien, el artículo 2, que propone que la ley podrá establecer que quienes fueran condenados por sentencia firme por determinado delito no sabrán de ningún instituto que permita su liberación ante el cumplimiento de la totalidad de la pena, y que la ley podrá establecer para quienes hubieran sido condenados por sentencia firme por los delitos graves, que determinen en forma expresa pena de reclusión permanente, pena de reclusión permanente para determinados delitos, la que podrá ser revisada en realidad por la Suprema Corte de Justicia que podrá decretar su libertad luego de cumplir los 30 años de reclusión. Eso sería con la reclusión permanente para determinados delitos, y a partir de los 30 en realidad que se revise a ver si esa persona sigue detenida o puede ser liberada. Empezamos en este caso con Pablo. Sí, la pena perpetua revisable no está prevista para todos los delitos, está prevista para esos tres casos, los delitos más atroces, es decir, los delitos de abuso sexual de menores con consecuencia de muerte, el sicariato, que es matar a cambio de dinero, y la situación de los homicidas múltiples o reiterantes, mejor dicho, los que son residentes en cuanto al delito de homicidio. Esto existe en muchos países civilizados y democráticos del mundo, es una solución extendida en la Unión Europea, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que una medida de estas características era perfectamente compatible con la perspectiva de los derechos humanos, y que quede claro, estamos hablando de situaciones extremas, de psicopatías, donde los psiquiatras, que entienden bastante más que nosotros de todas estas cosas, nos dicen, yo no quiero hablar en términos de que alguien es irrecuperable, pero nos dicen sí que en estos casos los sujetos de esta acción no sienten remordimiento por la conducta que cometieron y no consideran que esté mal lo que hicieron. ¿Me explico? No tienen sentimiento de culpa, con lo cual el peligro que eso representa para la sociedad es absolutamente inobjetable. Ahora, lo de condena perpetua en realidad es una forma de expresar, porque hablamos de condena perpetua revisable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo de la perpetuidad relativa o tiene un límite, se establece claramente en la disposición transitoria de la Constitución correspondiente, que a los 30 años se va a analizar la conducta de estas personas. Y si realmente se llega a la conclusión, en función de todos los informes técnicos y de los asesoramientos que recabará la Suprema Corte de Justicia, que tendrá competencia para eso a partir de un cuerpo asesor, esa persona podrá recobrar la libertad. Pero esto es para defender a la sociedad y para que no se reincida en conductas de estas características que, repito, son verdaderamente atroces, como todo el mundo sabe. Bien, Fabiana, tus dos minutos. Sí, a mí en primer lugar, escucho reiteradamente ese fundamento de que esto apunta a personas que casi que son patológicas y la verdad es que me parece que eso no solamente no está en el fondo de la reforma constitucional, sino que no es el punto a discutir por el hecho de que a nosotros no nos interesa la cuestión de las patologías psiquiátricas que pueda tener la persona que delinque. Eso de última lo determinarán en el proceso las personas que quieran averiguar sobre la imputabilidad de esa persona. Acá estamos hablando de delitos gravísimos y estamos hablando de delitos gravísimos que al día de hoy tienen una condena de hasta 45 años de cárcel. Una persona de 20 años que entra con cargo y le dicen que va a ir por hasta 45 años, la verdad es que en cuanto a la gravedad y la cantidad del castigo no estamos en demasiada diferencia con decirle que 30 años es revisable. Pero lo cierto es que acá tenemos una enorme contradicción con lo que la Constitución dice que las cárceles tienen que hacer, que es la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito, lo que habitualmente hablamos de rehabilitación. ¿Y cuál es el dilema? Y no es que seamos permisivas y que estemos buscando solamente comprensión para las personas que cometen los delitos más horribles y más trágicos que hemos vivido en nuestra sociedad, sino que la persona que entra a la cárcel tenga un mínimo de motivación para mejorar su conducta. Porque hacia una persona le decimos que va a estar 30 años o más privada de libertad y que no importa si se comporta con buena conducta, si trabaja, si estudia, si colabora, el resultado del proceso dentro de esa cárcel va a ser exactamente el mismo, estamos corriendo un gran riesgo de desestímulo para esa rehabilitación. Pero además, volviendo nuevamente a la experiencia de gestión y a los resultados que nuestro muy criticado, acertadamente criticado sistema carcelario, hablando de problemas de gestión, tenemos que decir que en cuanto a lo revisable y al poder confirmar después de 30 años que las personas se hayan rehabilitado, permítanme dar el enorme beneficio de una duda muy profunda de la eficacia de esa medida. Termino el tiempo. Jaime, vamos a uno de los puntos más polémicos. Sí, que de alguna manera se insinúe en la respuesta del primer punto, que es el tercer artículo que propone que se podrá disponer de la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República. Bien, comenzamos en este caso por Fabiana. Sí, primero lo literal expresado en la reforma constitucional. Creas la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas. A mí me interesa hacer énfasis en eso porque después de un lado y del otro se entran los eufemismos de policía militarizada, de complementariedad de la policía, de sustitución de la policía. Acá vamos a tomar 2.000 militares, que me quedó muy claro entenoche en una mesa compartida con el doctor Juan Andrés Ramírez que lo que consideran quienes proponen la reforma es que son 2.000 militares que hoy en día están en ejercicio de funciones y no tienen nada mejor que hacer y están de alguna manera siendo excedente, sobrante de las Fuerzas Armadas y que se pongan a hacer trabajo que le corresponde a la policía. Entonces, además de esto, van a depender del Ministerio de Defensa. Van a coordinar con la policía de acuerdo a lo que diga el Poder Ejecutivo, pero es el Ministerio de Defensa que va a disponer de 2.000 efectivos en la calle operando como Fuerzas Armadas ahí en toda la gama de delitos. Porque acá la competencia es desde las faltas, manejar en exceso de velocidad o orinar en el espacio público, hasta los delitos más graves de los que estábamos hablando. Insisto, las experiencias, sobre todo las latinoamericanas, porque es muy lindo compararnos y aspirar a ser países europeos, países nórdicos en materia de seguridad, pero lo cierto es que cuando miramos Brasil, cuando miramos México, y comparto nuevamente el ejemplo del diputado Dalla, la experiencia en poner militares a encargarse de la seguridad es nefasta, solamente empeora las cosas, solamente aumenta la violencia. Entonces, al final de cuentas, esto es algo muy peligroso y que sobre todas las cosas es de aplicación inmediata. O sea que quienes critican la gestión de este gobierno le están diciendo a este gobierno que una vez aprobado el plebiscito, sea este gobierno el que ponga 2.000 militares en la calle, en pleno periodo de transición. Bien, tus dos minutos, Pablo. Sí, no es muy honesto esto de leer una partecita de la propuesta que es mucho más amplia y mucho más compleja. Fabiana Goyeneche debía haber leído todo, pero dejame porque son mis dos minutos y si no me los consume contestando tus interrupciones. Pero allí dice más cosas. Allí dice que esta Guardia Nacional administrativamente integrará el Ministerio de Defensa, pero coordinará con el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior seguirá a cargo de la función policial. Y estamos hablando de 2.000 efectivos militares que integrarán una unidad que coordinará con el Instituto Policial el combate al delito. Es un modelo bien distinto del que Fabiana Goyeneche y todos los detractores de la reforma, a mi juicio, de una manera deshonesta, están intentando confundir en cuanto a que queremos militarizar. Acá no queremos militarizar nada. Esto no es la participación de los militares en las favelas. Esto no es la experiencia fallida de México del año 2006 de Felipe Calderón. Esto es crear una unidad que en todo caso va a contribuir o a coayuvar al combate al delito. Y mal puede ser esto la militarización de nada cuando estamos hablando de 2.000 efectivos que van a colaborar con 32.000 funcionarios policiales. Son ejemplos que se han dado en el mundo con éxito, por ejemplo, en España, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en Holanda, por ejemplo, en Portugal. Y mucho más grave que esto en la perspectiva que aquí se nos quiere traer es lo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio. El gobierno del Frente Amplio aprobó una ley para militarizar, ahí sí, la frontera. Creo que el sector de Fabiana Goyeneche no votó en contra, pero su gobierno fue el que promovió esa solución. Que ahí sí es para cumplir función policial en todos los delitos, pero además con potestades mucho mayores que las que tienen los policías. Porque eso se sale de la ley de procedimiento policial. Dice la Constitución, no lo leyó Fabiana Goyeneche, o la propuesta de reforma constitucional, que la Guardia Nacional va a actuar en el marco de la ley de procedimiento policial. Sin embargo, la ley que votó el Frente Amplio para custodiar la frontera, dice que los militares en esa franja de 20 kilómetros pueden pedir documentos, pueden hacer racias, pueden actuar en cuanto a la identificación de personas y de vehículos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando lo planteamos nosotros queremos militarizar, y sin embargo estamos haciendo una propuesta con todas las garantías. Ahora, cuando lo hace el Frente Amplio, se supone que es para mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo creo que son contradicciones que no se sostienen. Bien, vamos al cuarto artículo, refiere a la libertad anticipada, vigilada y vigilada intensiva, el que hubiere sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los siguientes delitos. Violación, rapiña, copamiento, secuestro, trata de personas o por delito de tráfico de estupefacientes no le serán aplicables en los institutos de libertad anticipada, vigilada y vigilada intensiva, ni ningún otro beneficio liberatorio o sustitutivo de la privación de libertad, debiendo cumplirse en todos los casos la pena dispuesta en forma efectiva. Comenzamos este artículo con Pablo. Dos minutos. Sí, bueno, es el cumplimiento efectivo de las penas. Son medidas que apuntan a responder a una realidad que es la que yo dije antes, el 70% de la reincidencia que tenemos en Uruguay, como consecuencia de las pésimas políticas penitenciarias del gobierno del Frente Amplio. Porque aquí hablamos de que esta reforma es regresiva, pero resulta que regresivo es que prácticamente hay torturas en las cárceles. Lo ha dicho el comisionado parlamentario. Los tratos inhumanos, crueles y degradantes que ocurren hoy en varios módulos del CONCAR, ¿qué son? Eso es regresivo. Pero frente a esa realidad que no reeduca y no reinserta a los privados de libertad, es que se producen los niveles de reincidencia que se producen. Y hay que proteger a la sociedad en el caso de los delitos más graves. Y también en esto, el cumplimiento efectivo de las penas, miren ustedes qué paradoja, son medidas o soluciones de tal estilo o esencia que coinciden con muchas de las medidas que promovió el Frente Amplio durante todos estos años. Distintas perforaciones que se han hecho al Código del Proceso Penal van en esta misma dirección. Las limitaciones al proceso abreviado, por ejemplo, ya se eliminó por ley que promovió el Ministro Bonomi la libertad anticipada para un elenco muy importante de delito similar a este. Esta medida prácticamente en la práctica, en los hechos, se ha venido cumpliendo a partir de la política del gobierno. ¿No es así? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se demoniza tanto esta propuesta cuando el Frente Amplio ha ido por un camino similar? Y reitero, lo que aquí nosotros estamos proponiendo es que frente a los delitos más graves, no a cualquier delito, al homicidio agravado, a la violación, al copamiento, a la rapiña agravada, bueno, allí sí se cumple efectivamente lo que el juez dispone. Y no va para nada en contra de lo que establece el artículo 26 de la Constitución. Yo creo que esa actitud picaresca, digamos así, de vincular la política criminal o la respuesta que damos desde el Estado, porque esto es política criminal, con la política penitenciaria y la política de reeducación, en realidad es un argumento dialéctico, es una estrategia para el debate. Pero en la práctica hay que separar las dos cosas. Y háganse cargo de que las cárceles sirvan para reeducar, de que no se violen los derechos humanos en las cárceles. Porque este debate, entre otras cosas, lo estamos teniendo porque las políticas públicas fracasaron, y porque fracasó la política de adicciones, y porque fracasó la política penitenciaria, y por eso además tenemos cada vez más gente viviendo en la calle y tenemos cada vez más delitos. Gracias. Fabiana, tus dos minutos. Bueno, yo ya que tanto se habla de que se lee la reforma parcialmente, me permito invitar a la audiencia a que entre a la web Vivir Sin Miedo y a la web no a la reforma, y ahí va a poder ver tanto el texto completo de la papeleta que se va a votar de manera integral, no se puede votar por parte, lo que uno puede estar de acuerdo en mayor o menor medida, y también los argumentos en contra de la reforma. Pero en primer argumento voy a tomar el del diputado Dala. Precisamente, prácticamente todo lo que refiere a este punto ya se votó. Y sí, lo votó el Frente Amplio. Y en eso sí que Casa Grande, el sector al que pertenezco, quedamos muy solas, pero no por eso podemos dejar de estar en desacuerdo. Son medidas que son ineficaces. Y voy a retomar además, otro punto más, voy a retomar otro punto más. Estamos diciendo que tenemos un sistema penitenciario con muchísimos problemas. La población penitenciaria ha crecido exponencialmente, y comparto que las políticas penitenciarias, incluso bajo los gobiernos del Frente Amplio, tienen que mejorar muchísimo. Cuando el primer gobierno del Frente Amplio teníamos 4.000 personas privadas de libertad, o tenemos 11.000. Esta propuesta lo que dice es, tenemos una olla a punto de explotar, pongámosle la tapa. Pero ojo, que cuando explote, la tapa se levanta. Porque cumplimiento de efectivo de pena no deja de decir que en algún momento esa gente va a salir. Entonces los problemas de violencia carcelaria, de delito dentro de la cárcel, de reincidencia, de vínculos entre el delito dentro de la cárcel y el afuera, todo eso va a seguir aumentando. Esta reforma no solamente no resuelve los problemas de seguridad, sino que los está empeorando, los está agravando. Y por algo, por algo, desde el propio Partido Nacional, al que pertenece el diputado Dala, hasta el Frente Amplio, el gobierno oficialista, hay una enorme mayoría de voces que no respaldan la propuesta. Aún por parte de quienes no ven una sola cosa positiva en el gobierno actual y en las políticas de seguridad. Porque cualquiera sea la perspectiva que uno tenga sobre la seguridad, si está pensando en eficacia y en eficiencia, sabe que esta reforma no es la forma. Bien, terminamos el cuarto artículo. Ahora lo que tienen es un minuto cada uno para redondear la propuesta que vinieron hoy a debatir. Fabiara, comenzás tú. En primer lugar, hacer énfasis en la ineficacia y en la ineficiencia de esta reforma. Nosotros entendemos que hay un problema de seguridad serio, por algo es el principal tema de agenda durante este periodo electoral, pero no estamos hablando de que o se sigue como estamos o proponemos la reforma. Por algo, cada candidato propone algo diferente y ninguno propone la reforma constitucional porque es mala y sabe quien quiere ser presidente, no importa su partido, que le va a traer un problema grave de gestión de la seguridad. No tiene por eso ningún tipo de respaldo. En segundo lugar, es de aplicación inmediata, también lo dice el texto. O sea que quienes van a poner esta reforma en aplicación son este propio gobierno al que tanto quienes proponen la reforma critican. Vaya brete de gestión van a dejar en el gobierno actual, justo en pleno proceso de transición hacia el gobierno que viene. Bien, complicamos la gestión actual, complicamos la gestión que viene. En tercer lugar, con todo el énfasis que se hace en el problema penitenciario, acá no solamente no se resuelve el problema penitenciario, sino que se agrava. Y se agrava a un punto que sabiendo la necesidad de inversión que el sistema penitenciario requiere, acá lo que se está pidiendo es una inversión financiera muy grande en las fuerzas armadas, porque equiparar los salarios va a llevar una inversión muy necesaria. Por lo tanto, hay que probar otro tipo de alternativas. Gracias, Pablo. Que sea de aplicación inmediata es una buena noticia. En primer lugar, porque lo que refiere a la respuesta judicial, los jueces lo van a poder aplicar inmediatamente. Y el cumplimiento efectivo de las penas precisamente apunta a que los internos en el sistema penitenciario tendrán la oportunidad de rehabilitarse, pero mientras no se rehabiliten, van a estar privados de libertad para que no vuelvan a delinquir. Acá lo que se nos propone es que sigan saliendo antes, o sea, que vuelvan a delinquir antes. que sea más cierto o más certero o más seguro que van a volver a cometer rapiñas y a cometer homicidios, pero además, en la medida de lo posible, que lo hagan pronto. Y bueno, y eso es lo que tenemos que responder en términos de proteger a la sociedad. Y lo de la aplicación inmediata me parece una buena noticia porque por suerte, además de aprobar la reforma, vamos a cambiar al gobierno, o por lo menos estamos proponiendo cambiarlo. Y esto se tiene que complementar con el inicio de políticas públicas que obviamente vayan al fondo de los problemas. Esto, repito, es para contener la violencia. Yo no digo que esto es una solución mágica que va a arreglar los problemas de la sociedad definitivamente. Hay un componente vinculado con las políticas sociales, sin duda, que no ha sido efectiva durante todo este tiempo a este respecto. La política penitenciaria ya ha dicho que ha fracasado rotundamente. La política de elecciones también. Perfecto. Bien. Esto entonces ha sido parte del debate. Ahora tenemos algunas preguntas para formularles. Yo quiero comenzar contigo, Fabiana, porque dijiste que los problemas de gestión no se resuelven con reformas constitucionales, y hablaste de problemas de gestión. Y en otro momento también dijiste que esta propuesta prevé continuar con la misma línea, por lo que no se pueden esperar resultados diferentes en materia de índices de criminalidad. Promueve un tipo de política criminal que va absolutamente en la línea de los últimos 25 años, que no ha logrado evitar el aumento sistemático de los delitos. De estos últimos 25 años, los últimos 15 años fueron gobiernos del Frente Amplio. Y hablás de problemas de gestión. Si esta no es la solución, ¿cuál es la solución? Porque evidentemente también hablás de estos problemas de estos 15 años. Sí, por supuesto. No va a ser la primera vez que se me escuche hacer críticas incluso a la propia fuerza política a la que pertenezco. Más allá de lo que se suele decir, de que el Frente Amplio ha sido muy permisivo con las penas, o que los juzgados tienen una puerta giratoria, lo cierto es que, como dije, pasamos durante el periodo de gobierno de Frente Amplio de 4.000 presos a 11.000. Y se puede hablar de aumento del delito, pero no hay un correlato entre el aumento del delito y el aumento de la población carcelaria. Porque la legislación que se ha aprobado desde aquella Ley de Seguridad Ciudadana en los años 90 hasta el día de hoy solamente ha aumentado las penas, ha aumentado las restricciones para la liberación de las personas privadas de libertad. El diputado Dala puso un clarísimo ejemplo con la restricción de las libertades anticipadas. Y ha endurecido la política de mano dura sistemáticamente. Esto no ha tenido distinción en ningún tipo de color de partido de gobierno. Problemas de gestión, nosotros entendemos que en primer lugar es necesario hacer muchísimo más enfasis en la prevención. Es más fácil y más rápido y de mayor aprobación inmediata frente a la opinión pública aprobar leyes que endurezcan de alguna medida algunas de las penas que se reclaman. Pero lo cierto es que para prevenir y no estamos hablando solamente de aplicar políticas sociales, estamos hablando de políticas de egreso para evitar la residencia, estamos hablando de políticas de reducción y de riesgo de daño en el consumo problemático de sustancias muchísimo más fuerte. Estamos hablando del foco en donde ponemos nuestros esfuerzos para combatir el narcotráfico. Porque sí, las bocas de drogas son un problema, pero son la punta del iceberg. Cuando estamos hablando de que salen miles de kilos de cocaína para el exterior y que pasan por el Uruguay también, apuntar con toda la fuerza a una reforma constitucional que pone el foco en el microtráfico, en las puntos de venta de drogas, nos parece que por lo menos está dejando el bosque sin ver. Entonces, sí hay cuestiones de gestión que hay que mejorar, si no, no estaríamos en el punto en el que estamos. Ahora, resolver problemas de gestión con una propuesta de reformas constitucional no parece ser el camino. E insisto, por algo, quienes comparten más la gestión actual, quienes la comparten menos, quienes están en las antípodas y voy a ir al extremo de hablar de, por ejemplo, Manini Ríos, de la visión ideológica y de gestión y política del gobierno actual, cada una de estas personas y de estos colectivos se oponen a esta reforma constitucional porque incluso quienes aspiran a ser presidentes y a gobernar este país saben que llevar adelante esta propuesta les va a traer enormes problemas para mejorar la seguridad. Más aún en un momento en que vemos que la prioridad presupuestal va a estar complicada y el énfasis financiero parece que va a estar puesto en esto. No, que ahora no había minutos, eran minutos dentro del debate. Ahora, Juanchi, no, bueno, ya sé, pero 57 hay varias preguntas, le voy a pedir que sean más concretos que lo que acaba de hacer en las preguntas porque si no, no va a entrar la pregunta de Javier, por ejemplo. Paso, paso, paso. ¿Pasás? Vamos a preguntarle a Dala. No, muy cortito, en realidad desde un principio solo un actor político fue el que impulsó y cree conveniente esta reforma. Todo el resto del sistema político entendió que no. Hace pocos días, en séptimo día, Ernesto Talvi, el candidato del Partido Colorado, dijo que esta reforma era una reforma que le hacía, que le estaba vendiendo, perdón, una falsa imagen de seguridad a la gente. ¿Qué opinas de lo que dijo? No comparto esa expresión, pero además no comparto la valoración que aquí se hace en términos de plantear esto en blanco o negro. No todos los candidatos a la presidencia, más allá de que formalmente no voten a favor de la reforma constitucional el 27 de octubre, tienen la misma mirada. Mi candidato, el doctor Lacalle Pou, que no la acompañó, no firmó y no la va a votar, sin embargo, no le adjudica ni le asigna los efectos regresivos o nefastos o que esto le va a complicar la gestión. No lo ha dicho. Es más, llegó a decir, si esto se aprobara, son instrumentos que pueden ayudar en su visión. Lo dijo en su momento antes de ser elegido candidato único a la presidencia de la República. Pero además, tampoco importa mucho a esta altura lo que los candidatos presidenciales opinen. Porque esto es como la reforma de los jubilados del 89. Esto es un tema de la gente. Es un tema que planteó el senador Larrañaga, que con el senador Larrañaga los que lo acompañamos juntamos las firmas, pero lo va a resolver la ciudadanía. Los 407 mil firmas que nosotros presentamos pertenecen a ciudadanos de todos los partidos. Todas las encuestas hoy indican, se hablaba de Manini Ríos, Manini Ríos, por razones que él sabrá explicar, no acompaña la reforma. Pero más del 80% de los votantes de Cabildo Abierto dice que la van a votar. Hay votantes frenteamplistas, nosotros estamos repartiendo la lista 2004 estos días en la calle y viene gente que nos dice, yo voy a votar al frenteamplio, pero quiero la papeleta. Porque estamos en el plano de la democracia directa. O si no caemos en la soberbia de la influencia directriz, de que acá los que saben son los que están a la cabeza, los candidatos a la presidencia. La gente no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. La gente no es lo suficientemente capaz en la democracia para pasar por encima en determinados temas de sus propios representantes y resolver qué determinados instrumentos son necesarios. Yo creo que eso lo estamos percibiendo, lo indican las encuestas y lo indican todas las encuestas. Porque la radar que ustedes mencionaban recién, que nos adjudica un 43% de intención de voto, que es la que nos da menos, es la que le da más al frenteamplio, dicho sea de paso, pero sin embargo también nos da creciendo porque en la medición anterior daba 38. Y todas las demás encuestas dan una adhesión popular por arriba del 60. ¿Esos son votos blancos? No, ahí hay votos del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido Nacional. Entonces, no confundamos porque la soberanía se ejerce en forma directa y en forma indirecta. Indirecta es la que vamos a resolver con la otra elección, con la elección de nuestros representantes para que nos representen durante cinco años. Pero aquí hay una decisión que tiene que ver con la democracia directa, ¿verdad? Con el instrumento del plebiscito. La gente votando va a resolver su propio destino con relación a esto y la legitimidad popular, yo creo que ya está fuera de discusión. No quiero decir con esto que se compartan los instrumentos, pero que hay una notoria mayoría a favor de esta solución, yo lo percibo claramente y creo que el 27 de octubre se va a demostrar. Es una pregunta de sí o no, la hermana blanca de Goyeneche que la hablamos el otro día, hay una parte de la familia que es blanca, ¿vota la reforma o no? Jamás votaría la reforma. ¿No? No. ¿Cómo cuesta que te digan sí o no? No, dijo jamás votaría la reforma. Pero no es un no. Yo no tengo hermanos del Frente Amplio pero si los tuviera creo que la votaría. Parece que las encuestas dicen que la mayoría tampoco. Y Pablo Abdala, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé cuál es la estudio, las que leo yo. Gracias a los dos por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.